Presidente Bukele, hace unos días le he enviado una solicitud de reunión para poderle presentar los hallazgos de nuestra investigación de crisis que nuestro equipo ha realizado en las últimas semanas en el país. Estoy a unos pasos de las puertas de su oficina con toda la disposición de diálogo. En los últimos tres meses hemos visto un grave deterioro de la situación de derechos humanos como consecuencia del régimen de excepción impuesto por usted bajo la excusa de atender el complejo tema de criminalidad de las pandillas que azotan al país desde hace años. Sin embargo, está claro que sus políticas solo han puesto en riesgo la vida, libertad y seguridad de miles de personas. No está resolviendo los graves problemas de seguridad que enfrenta la población, solo los está exacerbando. Está profundizando cada vez más la violencia. Espero, como en 2019, poder encontrarme con usted en persona para presentarle el informe preliminar de las violaciones de derechos humanos cometidas. Claro está, eso solo será posible si a usted verdaderamente le interesan los derechos humanos del pueblo salvadoreño.